Teman es uno de los países que cuenta con el apoyo internacional para reforzar a las personas que buscan ampliar sus conocimientos en diversas áreas académicas, como el desarrollo humano, las ciencias y la tecnología. Carlos Granados, director de la Coordinadora General de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Carlos, relata sobre los principales beneficiados de becas otorgadas por la Unión Europea. Una serie de convenios que se han firmado con países, amigos, con universidades y en ese marco de los convenios que se han firmado pues nosotros hemos tenido la oportunidad de apoyar a los diferentes estudiantes universitarios y no solo de la Universidad de San Carlos de Guatemala sino que también tienen la posibilidad de participar estudiantes de universidades privadas de Guatemala. Granados explica la forma en que los estudiantes pueden aplicar a las oportunidades académicas. Los estudiantes se informan a través de nuestra unidad, vienen acá y se les orientan, pero hay una ventaja que también lo pueden realizar vía los diferentes links de las páginas web. Ellos mismos pueden tener los contactos con las oportunidades de estudio. El funcionario universitario apunta sobre la importancia de que los guatemaltecos puedan ir a otros países a especializarse. Nosotros como una misión que tenemos en la Universidad de San Carlos de Guatemala es promover la investigación, promover digamos la docencia y que nuestros estudiantes pues tengan también la opción de tener un mejor perfil académico a través de los estudios de posgrado, doctorado y postdoctorado que se puedan realizar con las universidades que les mencionábamos anteriormente, que son las que brindan este apoyo. Además, dominar un idioma extranjero puede ser ventajoso para quienes aplican a estas oportunidades académicas. Conoce más idiomas, pues en esa misma medida las opciones que se abren son importantes, porque en las universidades precisamente donde se van a estudiar todas las maestrías y los doctorados lo dan con el idioma de la universidad, va a ser el idioma materno, el idioma del país. Estamos hablando de Francia, Italia, Alemania. A finales de octubre, 28 estudiantes de diversas universidades de Guatemala viajaron a Europa, donde continuarán su especialización en ramas como la ingeniería, agronomía, arquitectura, humanidades, ecología y ciencias económicas.